Hola amigos de YouTube, soy yo, The Motherfucking, The Ralph Johnson. Como pueden ver, hoy estoy en el canal de mi amiguísimo, famosísimo, Old Ray. Ya que le falta poco para el video de suscriptores. Más o menos cerca de 997 mil suscriptores. Así que suscríbanse. También les comento que esta es la Motherfucking segunda parte de un video muy gracioso. Que verán, así que... Se los dejo vernos por aquí, por la descripción. Ya saben, suscríbanse, denle like. Denle power, denle home, denle power, denle the world, denle the rock power, denle the, soy The Motherfucking Johnson, chopame la por... Nooo, aquí ya hay gente que se les subió la fama, eh. Ay, wey. Jejeje. Jejeje. Hola. No, bro. No, bro. Oh, y esta está más perrona. Mira, súbete a mi jipeta. Andamos rebataos, dando vueltas en la jipeta. Quiero una rubia que mueva grande a las zetas. Que si no va, eh. ¡Ah, la mierda aquí hay gente! ¡Ay, vato, salve! ¡Ah, sí! ¡Dale, dale, Pablo! Es una persecución como en... En tren balas. ¿Viste esa película? Oye, ¿por qué no le pegas? ¿Por qué no te pegan? ¿What? ¡Ay! Pablo, cuando quieras le pegas. ¡Pégale, Pablo! ¡No! Sí. ¡Desviación! Ya no. Oye, ¿por qué no nos pegaban? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está, Maca. Vamos, vamos, vamos. Detrás, vamos. Súbete, súbete. Trépate al tren, Pablo. Ve más adelante, ve más adelante, wey. Es como esa misión de GTA V cuando... ¡Ay! Ya, wey, ya. Ya se morirá. ¡Ay, mejor ya! Ya no, Pablo. Fracasaste la misión. ¡Ah, no, Pablo, eres un pendejo! ¡Hijodida! Es que no es una Jeep, Pablo. ¡Ay, wey, wey, wey! Es una Yigua, Pablo, entiende. ¡Lázate, Pablo! ¡Vas, Pablo! Ajá. Ahí, nada más no caigas en el río, porque te mueres. ¡Ya le metieron veneno! ¡Ah, la verga! ¡Ya le metieron veneno! ¡Eh, César! ¡Hola! ¡Estoy marcando el puto Oliver! ¡Hola! ¡Hola qué pendejo! ¡Hola qué! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Otra vez se está volviendo agresivo! ¿Quieres jugar, Fortnite? ¡Oh! Con pendejos, como estos amigos, ¿pa' qué? Está bien. Menos maca. Menos maca, si me cae bien. A ver si me cae bien. ¿Yo no cae bien? ¡No! ¡Qué puta madre! ¿No traes escudo tú, cabrón? ¿Será porque no tengo, wey? ¡Qué pinche escudo! ¿Qué será? Ya me sale. Ya chupaba un toque. Vamos a ver cómo los violan. Creo que por culpa de Oliver. ¿Y se a Frank, bro? ¡Oh, salí más lejos yo! ¡No, wey! ¡A huevo! ¡Oh, es puta mierda! ¡It's a Frank, bro! ¡Gabrón! ¿Qué? ¿Eso es inglés? ¡Ingles! Yo sé inglés. ¡Ingles! ¡Ingles! Lucas. Aquí es el de rojo. ¡El de inglés! ¡Ingles! ¡El de Oliver! ¡Pable! ¡Pable! Ahora es este... ¿Cómo es? ¡Pablite! ¡Pablite! ¡Inclusivo! ¡Ah, mira! ¡Ya lo aceptó! ¡Ya lo aceptó! ¡Sí, Pablo! ¡Ya es pendejo! ¡Ya es pendejo! ¡Fue nomás! ¡Pablite! ¡Ya es pendeje! ¡Ya es pendeje! ¡Ay, wey! ¡Pablite con acento en la E! ¡Ah, paulite! ¡No, wey! ¡Auna llego a Gonchida! ¡Ay, wey! ¡Sí, pero no! ¡No, no te suena! ¡No, mames! ¡Me hice daño, pendeje!